Buenas tardes, les saluda la profesora Lessi Gisela Sarachobando, estudiante de licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional, sede Dolores Petén. Voy a presentar el informe final de la investigación de campo, realizada en la Escuela Oficial Rural Mixta, Cacerío Los Limones, permitiéndonos observar y tomar en cuenta perspectivas locales que se evidencian en las realidades culturales y la comunidad educativa, ya que se pueden evidenciar la relación que tiene el ser humano con el contexto. La utilización de las técnicas para la recolección de la información sobre las problemáticas evidenciadas fueron de mucha ayuda, ya que a través de la entrevista se pudo conocer los problemas que afectan a la comunidad y a la comunidad educativa. Evidenciándose los problemas como el alcoholismo, la drogadicción, los problemas familiares, la pobreza, el uso inadecuado de la tecnología, la falta también de valores y el tiempo de ocio. Asimismo, dando sus puntos de vista, ¿qué pueden hacer para que sus hijos no se involucren en lo que es la drogadicción y el alcoholismo? También forma parte de ello la realización de un grupo focal, donde reunidos en un aula del establecimiento, cinco participantes de dicha actividad forman parte del tema a tratarse sobre la pertinencia cultural. Dando asimismo sus puntos de vista, los participantes llegan a la conclusión que dentro de la comunidad debe de haber unión para que los habitantes busquen la manera de sobresalir y de dar a conocer sus capacidades, siendo importante, ¿verdad?, la participación de todos y tener un buen fortalecimiento en los habitantes de dicha comunidad. También se realizó la investigación documental para verificar y tomar en cuenta las estadísticas de las fichas escolares del establecimiento educativo en el Caserío de los Limones. Asimismo, se toma en cuenta lo que es la historia de vida. El Caserío de los Limones está ubicado al sureste del departamento de Petén, a una distancia de 30 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Dolores. Se le denominó así por tal razón que en aquel momento pues existía la abundancia de los limones, también se daba la cosecha de los mismos. En el caserío pues se practican algunas costumbres desde el inicio de año. También los habitantes profesan la religión que es la católica y la evangélica. La mayoría de los habitantes pues trabajan lo que son sus tierras, también la ganadería y cultivan, ¿verdad?, lo que es el chile, el frijol y el maíz, ¿verdad?, que son productos básicos para la sobrevivencia. Asimismo, se da lo que es la investigación del mapeo. Pues se hace la mención, ¿verdad?, en ello que se evidencia la contaminación del río y la deforestación, ¿verdad?, que son dos problemáticas que afectan a dicha comunidad. También se realizó la observación no participante. Se evidencian las necesidades básicas de las que carecen, ya que es importante contar con ello, ¿verdad?, haciendo mención, entre ellos, baños en buen estado, lavamanos, dos aulas con necesidades de piso, el establecimiento pues necesita un cambiado de techo, también se necesita un lugar donde se pueda ir a tirar la basura, un lugar adecuado para el basurero. Y asimismo, ¿verdad?, una cocina en buen uso, en buen estado para cocinar los alimentos de los niños. Haciendo mención que para llegar al establecimiento pues las calles se encuentran en mal estado. Pues esto, ¿verdad?, necesita que se les dé prioridad y tratar la manera de minimizar dichas problemáticas. En conclusión, el trabajo del campo, el trabajo de campo es de mucha importancia, ya que nos ayuda a evidenciar las necesidades que surgen en la comunidad que son necesarias minimizarlas. Gracias. Gracias.